Hola, misión de Marvel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a pelear contra el último jefe de la nueva supermisión de Black Widow que es Guardián Rojo en el capítulo 3, Inreclamable, misión de Marvel Vamos a ver cómo nos va contra el último jefe, si lo derrotamos o manqueamos Pero bueno, a ver, vamos a ver qué tal es, cómo nos va Este personaje tiene muy, muy parecido al capitán de Infinity War Vamos a ver cómo nos va, ahí está, ya estamos contra el jefe Vamos a ver cuáles son sus habilidades y bueno, vamos a ver qué tan potenciado Qué no le han puesto, acá van siempre, no, a ver, Guardián Rojo Científico ante todo, a ver, habilidades, durabilidad de combate mejorado, ok Aturrimiento, trauma, es nuevo, lentitud, ok Y vulnerabilidad, bueno, bueno, en cambio mi capitán tiene más habilidades A ver, potencia maestra, madura, bueno, Blocked in Warthor, ataque superior de Bull Ok, carga poderosa, mientras realiza un ataque a la carrera medio, el defensor es inmune a los desventajas E imparable y gana 200 de ataque Y el defensor es inmune, ah, ok, entonces aquí tenemos que mantener la distancia, ojo No le puedo dar golpe directo porque se pone imparable, cuando me ataca es imparable Eso es lo que nos, ajá, ok, cuando nos quiere dar un golpe, un golpe directo Se pone imparable, pero cuando ya retrocede, ahí es donde puedo aprovechar, darle golpes directos Ojo, no puedo interceptar ahí, puedo hacerle parada y golpe fuerte Capitán Infinity War es uno de los mejores personajes A ver, vamos a ver Ah, el ataque uno, ojo, qué bacán, qué bacán, ajá Cuando alguien me quiere atacar, lo que tengo que hacer es esquivar y ahí interceptar también se puede hacer, ok No, interceptar no se puede hacer No, lo que se tiene que hacer es mantener la distancia, que él te golpee Y ahí ya puedes aprovechar cuando está retrocediendo Ojo, ahí miren, miren, van a ver, ahí Eje, aturdimiento, wow Qué daño, vieron, aturdimiento, golpe directo Ahí vamos a ver el ataque dos, a ver, de botón rojo, a ver Ahí está, un cabezazo te da primero, con el escudo Muy fácil de deludir ese ataque Ahí está, miren, miren, miren el imparable que utiliza Ojo, ahí, ahí está, ahí está el ataque uno, wow Me gusta, me gusta el ataque uno Ahí está, miren, quería darle un golpe directo, quería interceptar y no pude, ojo, vieron Ok, ahí la manqué, la manqué ahí Pero, bueno, ya sabemos de qué no hay que darle golpe directo Hay que esperar a que nos ataque y ahí recién Personajes que sean inmune o que sean inmune a lo que es este... Imparable, es Hall Ragnarok Como pueden ver, Hall Ragnarok ya no activa lo que es el imparable, vieron Vieron, no me activa para nada el imparable Pero, escudo fracturado, eso es lo que me hizo, vieron Me aturdió y con el ataque uno me bajó todo Pero, este, Hall Ragnarok es uno de los personajes que le puede derrotar fácil Solo que ahí me equivoqué Pero bueno, ahora sí, espárenme por favor, espárenme, no me va a quedar mal, por favor Ahora sí, golpe directo, parada, golpe fuerte Ahí del imparable, pero mantengo la distancia Golpe directo, Kano retrocede, ahí tengo que aprovechar a golpearlo Porque no puedo interceptar, ojo, no se puede Ahí, ataque uno, me alejo, nada complicado Imparable otra vez Una parada, puede ser bloque impecable, también tiene, ojo, golpe fuerte Ahí, ataque uno y listo Y bueno, dice Marvel, con eso hemos derrotado al último gesto de la Supervisión Irreclamable de Black Widow Y bueno, no se olviden darle un super like a este video Suscribirse, que es Marvel Y activar la campanita de notificación Bueno, peleé un poco manco, lo sé Pero, bueno, poco a poco ya se puede derrotar Entonces, nos vemos